El calendario de días festivos de esta próxima Semana Santa arranca el jueves día 14 de abril, ya sin colegios y con los comercios cerrados, excepto en zonas turísticas. El viernes 15 también es festivo laboral en todas las sillas Balears, pero las tiendas, si así lo deciden sus propietarios, podrán abrir. El sábado 16 y el domingo 17 funcionarán igual que el resto de fines de semana del año, con actividad laboral, bares y restaurantes abiertos. También tiendas y comercios, y evidentemente sin colegios. El lunes 18 en la tradicional Segona Festa de Pascua, festivo en España solamente en Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra y el País Vasco. Los comercios un día más deberán mantener sus barreras bajadas, excepto en aquellos lugares en los que cada uno de los ayuntamientos ha considerado que son de alta afluencia turística. Este lunes, al ser ya laborable en la mayoría de España, los turistas de la península nos habrán abandonado. El resto de la semana, hasta el 24, recuperará su ritmo laboral habitual, excepto la influencia que tiene sobre la vida familiar, que los niños y niñas seguirán disfrutando de sus vacaciones escolares.